Hoy en nuestro espacio con la gente desde aquí queremos compartir unos minutos con gente que se plantea un futuro con inquietudes, pero también esperamos con posibilidades. Hemos pedido la participación de alumnos y alumnas de los centros de enseñanza secundaria de nuestra ciudad, tanto del Instituto El Pomar como del Instituto Ramón Carández, para que nos cuenten, nos hablen de sus posibilidades de futuro, cómo se plantean, qué inquietudes tienen, qué se plantean hacer de aquí a un corto o medio plazo, porque tanto Raúl y Yaiza, que están estudiando segundo de bachillerato, es el último curso que van a estar aquí, él en el Instituto Ramón Carández, ella en El Pomar, y me imagino, bueno, porque tiene más o menos claro cómo van a continuar el próximo año. Por aquí, se han situado a mi derecha los erezanos y aquí, en este caso, una representación también, alumnas del Instituto El Pomar, que estudian grado superior, en este caso María, María Francis, ¿grado superior en qué ciclo? Administrativo. Administración. Administración. Bueno, ¿y sois de…? Yo de Zaino. Y Jessica, que estudia en el Ramón Carández, también grado medio de comercio. Yo de grado medio de comercio y soy de Iguera en la Real. Bueno, pues una buena representación con la que vamos a tratar de ver un poco las posibilidades que se plantean de cara al futuro. Me gustaría, en primer lugar, que me contarais un poco vuestra experiencia como estudiantes y, bueno, por qué os encamináis un poco. Voy a empezar con ello, porque quizás lo vuestro va un poco más enfocado inmediatamente al plano laboral, ¿no? Esa es la intención. Y, bueno, pues a ver qué se plantean por aquí en el último curso. Raúl, ¿tienes claro lo que vas a hacer el próximo año? Bueno, pues lo primero es terminar mi curso de segundo de bachillerato, ¿no? Y después prepararme para la selectividad y así después podré conseguir mi nota y entrar en la carrera que deseo. Es el primer reto, ¿no? Es el primer reto y después que me cojan para realmente que pueda realizar mi carrera, ¿no? ¿De momento cómo vamos? Bien, bien, por ahora muy bien, muy tranquilitos por ahora. Lo que pasa es que el segundo de bachillerato, ya sabes, que me cuentan las prisas siempre al final. Bueno, ¿qué es lo que te planteas hacer? ¿Lo que te gustaría hacer? ¿Te gustaría seguir estudiando? A mí me gustaría hacer en Derecho y Ciencias Políticas. ¿Y crees que, bueno, tienes posibilidades según el expediente que llevas y lo que llevas trabajando? Sí, sí, por ahora estoy trabajando y ojalá y así pueda conseguirlo, ¿no? Yaisa, tú también estás en el último curso que se hace aquí en bachillerato. ¿El próximo año qué? ¿Cómo te lo planteas? ¿Todavía estás, como dice Raúl, pensando en este curso que es fuerte y en conseguir lo más posible? Bueno, aparte de lo que dice Raúl, de la cuesta arriba que nos queda, de la selectividad, también hay que pensar en el futuro porque no nos podemos quedar a dos velas, por así decir, tal y como corren los tiempos, necesitamos… Tener cuanto más mejor, ¿no? Claro, y una buena base de todo, por así decir, y a ver dónde encontramos trabajo. Eso es lo que más preocupa, pero bueno, todavía os queda camino, igual en el tiempo que vais a dedicar a formaros, pues todavía puede cambiar mucho la situación o esperemos que cambie la situación. ¿Tú qué te planteas hacer? No sé si tienes claro que vas a estudiar. Bueno, siempre me ha llamado mucho la atención los animales y la naturaleza y de momento pienso Ciencia del Mar, pero a ver cómo se da la cosa. ¿Os preocupa cuando os planteáis qué hacer o qué seguir estudiando, os preocupa que esa carrera por la que os vais a decidir pueda tener futuro o vais a mirar más que realmente os guste y os podéis realizar en ella? Yo siempre he intentado mirar que me guste, porque si trabajas en algo que no te gusta nada más que porque tienes salida, vas a perder toda una vida haciendo algo que no quieres. Pero también hay que mirar por el lado de qué salidas tienes, porque luego si no puedes trabajar y conseguir su dinero para una casa y todo tu futuro, pues hay que mirar. A eso hay que trabajar, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿tú cómo te lo planteas? Yo me lo planteo sinceramente lo que me gusta, porque hoy en día estudies lo que estudies, pocas cositas tienen futuro, ¿no? Entonces yo creo que realmente te tienes que sentir cómodo a la hora de estudiar y de plantearte tu futuro y después de labrarte un trabajo, ¿no? ¿Cómo te verías tú una vez metido en esa faena y realizando ese sueño que hoy en día es estudiar, eso que te planteas? Bueno, pues yo… ¿En qué te gustaría trabajar? Bueno, yo ya también lo hemos estado comentando entre amigos, que también queremos hacer derechos, montar simplemente un bufé, ¿no? Aunque no sea aquí… Ejercer como abogado. Ejercer como abogado, así. Lo que pasa es que quiero estudiar un doble grado porque últimamente, como están las cosas, mejor tener… Parece que una cosa no es suficiente, ¿no? Efectivamente, salir titulado en dos licenciaturas, en dos grados y tener un mejor futuro, ¿no? Bueno, a ver por aquí. Jessica, tú me contabas antes de empezar. Bueno, a mí me ven en el instituto los pequeñajos, igual se creen que no vengo a estudiar, ¿no? Claro, claro, porque por mi edad y bueno, y porque, claro, ellos son así, me ven a mí y dicen, tú tienes que ser profesora, fijo, ¿qué haces hasta aquí en el instituto, no? Pero bueno, claro, yo… ¿Estudiaste antes? Sí, yo ya en el segundo ciclo, ¿qué hago? Hice el de administración de grado superior hace tres años, estuve durante un tiempo trabajando, bueno, hice las prácticas en una empresa, tuve posibilidad al principio de quedarme, pero por el tema de crisis económica y demás, pues no pudo ser posible. Entonces, después estoy trabajando, tampoco es lo que realmente me ha gustado, pero he hecho Sancho y yo y eso, y ya te planteé de decir, llevo ya cierto tiempo en paro… Y hay que seguir. Claro, y dice, y algo tienes que hacer. Entonces, digo, bueno, una salida para mí barata, por decirlo así, económica y que sale luego preparado para la hora de trabajar, pues hace un ciclo. Y como el de Heré está muy cerquita de mi pueblo y tampoco tiene mayor coste, pues dice, bueno, pues lo haces, que es un año, tampoco pierdes tanto y al revés, está más preparada para poder encontrar más empleo. Sí, porque la sensación hoy, me imagino que vosotros tendréis la misma, es que no puede parar uno de formarse, ¿no?, incluso cuando se está trabajando. No, claro, a ver, yo ahora mismo, al principio de año, el ayuntamiento de mi pueblo hizo un programa docente para experiencia para la gente que había terminado de estudiar, presenté un proyecto y me lo aceptaron. Estuve impartiendo clases particulares, o sea, clases de contabilidad en el ayuntamiento de mi pueblo y ahora he presentado otro proyecto y me lo han aceptado. O sea, que si con suerte ahora a mediados de octubre todo va bien y hay alumnos suficientes, pues voy a seguir ejerciendo de docente. O sea, que te mueves y, bueno, vas teniendo inquietudes, ¿no? Además, mucha gente dice, pues como tienes FP, pues no le dan el valor que realmente tienes. Y no es así, si una persona se mueve y demuestra que puede ejercerlo, pues ¿por qué no? Porque yo, mi ayuntamiento me dio la posibilidad, lo he ejercido bien y otra vez estoy aquí, o sea que… Bueno, son importantes también, dicen, las actitudes que uno tiene, ¿no? No, no, por mucha formación estamos viendo que de cara al futuro, pues uno tiene las puertas abiertas. Me imagino que os planteáis vosotros lo mismo cuando estudiáis y lo que estáis haciendo, ¿no? ¿Cuál es tu caso? Yo hice el grado medio y después hice la prueba de acceso porque como el grado medio es lo más básico y después… Pensaste en seguir para completar esa formación. Sí. ¿Te planteas continuar después en caso de no encontrar trabajo? Sí, quiero seguir, pero no sé todavía si seguir en ADE o… Es que yo de siempre he querido irme al ejército. Y entonces no sé si seguir porque como si haces grado superior, te convalidan muchas de ADE, no sé todavía. O sea que estás todavía viendo por dónde te decalcan, ¿no? De momento estudiando. Sí, sí. Y aparte de los estudios que tenéis en este caso en los centros donde estáis, ¿hay algo más que hagáis fuera en otro tiempo, de tiempo a hacer, a formaros en otros aspectos? Sí, yo estoy en la Academia de Inglés. Me he apuntado este año en la Academia. Te voy a preguntar yo por los idiomas, claro. Sí, porque dice que tiene muchas salidas, entonces. Si tiene algún idioma, pues tiene más puntos para entrar en algún trabajo. Bueno, los idiomas indispensables y casi casi que es una obligación y están de moda hoy. María, ¿cuál es tu caso? ¿Tú qué te planteas, qué estás haciendo y qué te gustaría conseguir? Pues yo hice bachillerato y también tengo la selectividad, pero pensaba hacer educación infantil, pero como tiene poca salida, pues me metí primero en un módulo de programación y después me metí en este como para convalidar a los dos, para la hora de trabajar. Y luego ya quiero hacer educación infantil. O sea, que sigues con ese empeño, pero mientras tanto sigues formando. Claro, tengo para tener algo más. Por si acaso no consigo las oposiciones o lo que sea, poder trabajar en otra cosa. Oye, cuando escucháis, por ejemplo, noticias con las que bombardeamos los medios de comunicación continuamente de cantidades jóvenes que están terminando y que están plenamente formados con idiomas, con dos carreras que decía Raúl por aquí y tienen que buscar su futuro, pues no cerquita de aquí, sino incluso fuera de nuestro país. ¿Qué os planteáis vosotros? Pues también la posibilidad de salir de aquí en algún momento. Si ves que lo que tú has hecho no puedes trabajar en ello, si no hay otras posibilidades, es lo que hay. ¿Os plantearíais vos, veríais fuera de aquí de España incluso? Sí. ¿Lo habéis hablado? ¿Lo habláis con los amigos, con la gente así que estudiáis? Sí. Y toda la gente dice que si es donde van contratrabajos que se van. Porque si al final tienen que volver, vuelven, pero al principio se van. ¿Nos asusta un poco? Hombre, además con nuestra base de inglés que tenemos aquí, que tampoco es que la educación nos dé mucho inglés. Sería otra cultura nueva, otra costumbre. Pero vamos a todos adaptarnos. Además tenéis buenas ideas para hacerlo. Me imagino que en tu caso será diferente. Tú tratas de buscar tus posibilidades aquí, ¿no? Claro, yo primero quiero buscar trabajo por esta zona. Pero de todas formas, a mis pensamientos, monta una empresa. No a muy largo plazo. ¿Tiene claro? Sí, sí, me gustaría, me gustaría. Si encuentro trabajo y estoy estable y todo, pues mejor, ¿no? Porque bueno, no te complica en la vida. Pero a no a muy largo plazo me gustaría montar. ¿Tú crees que hay suficiente, por lo que tú te puedas mover o indagues, pensando en esas posibilidades, crees encontrar apoyos, hay suficiente, en este caso, respaldo para poder montar iniciativas que tanto se tratan de fomentar hoy en día, iniciativas de, bueno, pues en este caso de mujeres, de autónomos? Yo pienso que sí. Que bueno, que hay muchas subvenciones, hay mucha ayuda. Ahora la cosa está peor porque, bueno, la crisis afecta y afecta a todo el mundo. Pero que bueno, que siempre te animas y te dicen, bueno, pues además, si no te riegas no sabes cómo va a salir. Pero que sí encontramos apoyos, que yo pienso que tampoco la cosa está tan mal. Hay que buscar el hueco, ¿no? Claro, que está mal, vale. Pero que tampoco hace falta hacer un mundo que hay que tener ganas, tirar para adelante y, bueno, decir, pues mira, me riego. Tampoco vas a hacer una inversión enorme porque no sabes cómo te va a salir. Pero bueno, con algo que tú sepas que lo puedas afrontar, ya está, y tirar para adelante. Bueno, que hay que agudizar el ingenio. Vosotros veríais, no sé si lo comentáis entre vosotros, ya dice así, si cuando escucháis la cantidad de gente joven, incluso no tan joven, gente preparada, con experiencia, con formación, con idioma, que están teniendo que buscarse un futuro fuera incluso de nuestro país. Y hemos tenido otras generaciones que, afortunadamente, hemos tenido posibilidades de quedarnos aquí, en nuestro lugar de origen. Eso es todo un privilegio hoy en día. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues a mí no me importaría irme porque yo soy una persona muy arriesgada y así, o sea, que no me costaría adaptarme. Lo que sí, yo le tengo mucho amor a mi pueblo, ¿no? Y a mí no me gustaría irme de mi tierra y de mi jerez, ¿no? Como se suele decir. Pero te planteas que, bueno, va a ser complicado. Yo creo que va a ser complicado, pero bueno, nada es imposible, ¿no? O sea, siempre hay que tener ganas y mirar hacia el futuro y ver todas las opciones que puedas tener en tu tierra, ¿no? Siempre. ¿Os veis, sin embargo, con la necesidad de que vais a tener, tú has mencionado antes, bueno, voy a hacer derecho, pero si puedo tener dos licenciaturas, ¿os da la sensación de que vais a estar mucho tiempo, si apostáis por la formación, estudiando? Yo pienso que sí. Además, cuando se hacen dos grados, que se llama un segundo grado, se está un año más. Entonces, yo creo que hoy en día lo que te tienes es que formar cuanto más mejor y no intentar ser el único, ¿no?, sino el mejor en tu carrera y en tu trabajo, ¿no? Hay que lanzarse, como decía Jessica, que con iniciativas incluso que uno tenga en mente o buscar posibilidades y qué novedades puede plantear uno. Yo creo que sí, que hay que ser un emprendedor y si hay que formar tu propia empresa, tira para adelante y que ahora hay mucha ayuda a los jóvenes emprendedores, ¿no?, por las distintas instituciones. Y de verdad que ánimo y al toro. Bueno, ahora os diré, porque claro, también tenéis muchas posibilidades en este mundo de la globalización a través de las nuevas tecnologías. Ahora hablaremos de eso. Yaisa, ¿tú cómo te planteas eso? ¿Tú ves o contemplas la posibilidad? No sé si lo habláis en casa o, bueno, pues supongo que a los padres asusta un poco eso de decir, madre mía, si mi hija tiene que irse a día. No, si yo me voy haciendo la idea, digo, porque, digo, mamá, yo tengo que, claro, hacer lo que me gusta, seguir mis sueños y si para ello hay que irse a otro país, a otras culturas, pues bienvenido sea, porque yo ya he tenido la suerte de tener una experiencia en el extranjero y me apasionan esas culturas y mira, ¿por qué no? Sí, ¿hacéis idiomas vosotros? ¿Estudiáis o en el tiempo que os queda, además de lo que recibís o no? Hombre, en segundo de bachillerato es un poco complicado. Bueno, o sea, que tú te verías, os veríais con facilidad, claro, tenéis otra edad y desde luego vais a buscar el futuro allí donde haya. O sea, para esto, ¿creéis que tenéis, por otro lado, a pesar de esas dificultades que a lo mejor no han tenido generaciones pasadas, más facilidad en cuanto al acceso a, bueno, pues a sitios donde os puedan informar, os puedan asesorar cursos, orientaciones a través de internet, de las nuevas tecnologías o servicios que podáis ver que os puedan ayudar en este caso, incluso los propios institutos, departamentos de orientación y demás? Todo eso ha cambiado con respecto a hace unas décadas. ¿Creéis que tenéis posibilidades o servicios que os puedan ayudar en ese aspecto o no? Sí, yo pienso que sí, que hay mucha gente ahora que te ayuda, muchos cursos, muchas… Sí, posibilidades hay, ¿no? De formarse y de hacer todo lo que uno necesita. Cada vez más, en más ámbitos, no es solo se centra en uno, sino te ayuda en muchos ámbitos. Bueno, y para eso lo de internet y demás, todo lo que son las redes sociales, ¿eso resulta un apoyo para vosotros? ¿Es útil? ¿Es alguna herramienta que os pueda ayudar de cara a eso a encontrar trabajo o a proyectaros también vosotros? Pues sí, porque hay muchas páginas web que te ayudan a encontrar trabajo, por ejemplo, InfoJox o páginas así, en las que hay empresas que buscan trabajadores y las buscan mediante esas agencias. ¿Vosotros estáis un poco conectados a eso, no? Yo sí, porque en las prácticas que hice del otro módulo, nosotros creamos una agencia en esa empresa. Entonces, estuvimos viendo las otras agencias que hay en la red para poder crearlas. Bueno, ¿qué diferencia encuentras tú con lo que es el pensamiento que puedan tener de formación a largo plazo y el vuestro quizás encaminado a una incorporación más inmediata? Tú que has hecho igual bachillerato, que estás dedicado a formarte y que después también has buscado esa posibilidad de entrar de otra manera en el mercado laboral. ¿Una forma de completar toda la formación? ¿Hay que hacer todo lo posible? Hombre, sí. Yo creo que cuantas más cosas haga, mejor. Y sobre todo los idiomas también hay que centrarse bastante en ello. Bueno, lo de las nuevas tecnologías o las posibilidades que hay de asesoramiento, de orientación de gente o servicios que puedan ayudar, decías tú, apoyos que decíamos antes, ¿los encuentras? Yo pienso que sí. A ver, a la hora de apoyarte, de asesorarte y de saber qué camino tienes que tomar, sí. A la hora, por ejemplo, cómo he hecho una carrera, cómo están las cosas ahora mismo, no tanto. Porque, tal como se está poniendo las cosas a la hora de estudiar, el que no tenga, no puede. O sea, vale, te asesoran, te dicen, venga, ¿qué te gustaría hacer? Tal, pues tiene la posibilidad de esto y esto y esto. Vale, eso ya lo sé. Vale, que me asesoran, pero yo tengo un claro lo que quiero. Pero a la hora de irte a estudiar, por ejemplo, sí, para montar empresa tienes más ayuda, pero a la hora de irte a estudiar o de querer hacer una carrera, pienso que nos lo están poniendo complicado. Porque a mí, si me hubieran dado más facilidades o más ayuda, a lo mejor no estaba haciendo un FP, que sí, que estoy súper contenta porque salimos súper preparados y puede ir ya todo el mundo laboral. Pero, hombre, una carrera siempre es una carrera, ¿no? Y, sin embargo, pues no tiene la ayuda suficiente y cada vez menos. Yo pienso que ahora van a estudiar los que pueden, no los que quieren. Bueno, el panorama se presenta, me imagino que es lo que más os preocupa a vosotros, es el futuro más inmediato, lo que vais a hacer, lo que os sitúen en el plano profesional y que podáis conseguir efectivamente con lo que vais a estudiar y para lo que os estáis preparando, pues tener esas posibilidades de trabajo. Pero me gustaría terminar haciéndoos una pregunta también, porque me imagino que habrá otros temas que, como jóvenes, pues os preocupen. No sé qué temas, además de todo eso, os preocupan o no sé si es que estáis centrados en eso y lo demás ya llegará. ¿Qué otros temas os inquietan a los jóvenes? Principalmente ese. Luego también, no sé, también formarte mucho más, pero yo por lo menos miro para eso. No sé. A lo mejor cuando termine ese principal objetivo de estudiar y conseguirme un buen futuro, por así decir, pues miraré más de pensar otras cosas. Yo es que siempre he visto el ámbito de la educación como en dos sentidos, ¿no? Uno es el que te prepara para tu carrera profesional o tu trabajo, tu vida laboral y otro tu vida profesional. No solo la educación a nivel laboral, como estamos tratando aquí, sino tu… Sí, tu preparación también personal, ¿no? Efectivamente, una preparación personal, o sea, que te crea una personalidad, unas ideas, una ideología. O sea, que no solo es el tema de mi futuro, sino que hay que barajarla. No solamente el trabajo, sino lo que aporta también todo ese conocimiento. No sé si estáis de acuerdo por aquí, aunque lo más importante está claro que de cara a un futuro, pues eso es el desempeño laboral, ¿no? Pero no sé qué otros temas os preocupan hoy en día. A mí lo que realmente me preocupa es que todavía hay muchos jóvenes que creen que el estudiar es una tontería. O sea, que hacen la ESO porque es por obligación y se van a casa a no hacer nada porque sin una base no van a encontrar trabajo. Y bueno, ahora la ESO, teniendo la ESO todavía, pero cada vez piden más requisitos, cada vez más nivel. Y que no es una tontería tener estudios. O sea, que yo tengo 26 años y estoy casada y es que estoy haciendo un FP de grado medio. Porque es que me da igual, es lo que quiero formarme y seguir para adelante, no estancarme. Hay que reciclarse y que la gente no piense que es una tontería porque... Eso es la gente que está trabajando, ¿no? Y no, incluso que la gente que está trabajando, que sigan estudiando, que eso les va a venir bien. O sea, que el saber no ocupa lugar, que mientras más sepan, mejor. Y me preocupa que la gente, pues, no se lo tome en serio. Y hay muchos niños por ahí en la calle diciendo, ah, es que no me gusta estudiar. No, no es que no te guste, es que no te lo plantea, es que no te pones en serio. ¿Cómo veis vosotros todo esto? ¿Qué os preocupa? ¿Qué otros temas? No lo sé. Es lo que comentaba ella también. Sí, y ahora le damos posibilidades a la gente que no quiere estudiar, por ejemplo, le dan para que se meta en el PCPI. Y más o menos... Es que vosotros que manejáis esa sigla, explícame qué es eso. No lo sé. El programa de cualificación profesional. Vale, nos han pintado por aquí. Gracias. Bueno, se abre un montón de abanicos, pero hay que aprovecharlos, ¿no? Sí. Lo que decía ella, quizás no se ven esas oportunidades. Sí, porque sales de ahí también, sale con jardinería o... Vale. Pero no te puedes quedar ahí porque no vas a encontrar nada en el PCPI. Si hay gente que tiene carreras y no lo encuentran. La sensación es que todo es poco, ¿no? O que nada es suficiente. Sí, sí. ¿Para ti? Lo que ha dicho ella antes, que también hay gente que quiere estudiar, pero no puede porque no tiene posibilidades económicas. Y eso tampoco lo veo bien. Están quitando más dinero de la educación que de otras partes y eso es una base para todos. No está compensado tampoco, porque igual decía ella, hay gente que tiene la oportunidad y también no la aprovecha. Eso sí es verdad. Pero también podrían dar un poco. Pero a la gente que quiere no le dan opción. Tenían que dar más posibilidades, porque es que nosotros vamos a ser el futuro del país, como es el que dice, y no vamos a estar preparados. Bueno, pues queríamos hoy recoger toda esa opinión. No sé si queréis añadir alguna cosa más, alguno. Yo os agradezco de verdad que hayáis compartido este ratito con nosotros, porque siempre pensamos que es importante la opinión de los jóvenes, tanto que se está hablando hoy del futuro, como tú has dicho, del país, de esas dificultades, pues tener la opinión de una representación, en este caso, de los jóvenes que hoy en día miran por buscar ese futuro y esperemos que lo tengáis realmente y que cumpláis todos esos proyectos y todos esos sueños. Muchísimas gracias a todos. Nosotros nos despediremos. Hasta la próxima semana. Volveremos con más gente de aquí.